El pan más fácil que jamás has visto, hecho en una air fryer en 15 minutos. Ve dejando tu like en el video y comenta qué te parece la receta. En un bol grande comienza agregando 150 mililitros de leche tibia. Luego agrega un huevo entero, dos cucharadas colmadas de margarina sin sal a temperatura ambiente, dos cucharadas de azúcar, media cucharada de sal y media cucharada de levadura biológica seca. Ahora, con ayuda de una cuchara o espátula, mezcla todo muy bien. Después de hacer eso, agrega dos tazas y media de té de harina de trigo, agregando poco a poco. La medida de la taza que estoy usando es de 200 mililitros. Y mezcla nuevamente. Cuando agregues toda la harina y ya no puedas mezclar con la cuchara, usa tus manos. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Luego espolvorea un poco de harina sobre la mesa y amasa la masa durante al menos 15 minutos. Este es el punto ideal, una masa lisa y homogénea. Ahora pasa la masa para el bol. Cúbrela con film de plástico o un paño de plato y deja que crezca por 40 minutos o hasta que doble su tamaño. Después de que haya duplicado su tamaño, pásala a la mesa nuevamente. Con ayuda de las manos, toma un poco de la masa y haz bolitas sobre la mesa, tal como lo estoy haciendo. Esta masa la dividí en 9 partes iguales. Después de hacer esto, pasa todas esas bolitas a la cesta de la air fryer forrada con papel manteca. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. No te costará nada, pero para nosotros marcará toda la diferencia. Luego encaja la cesta en la air fryer y déjala más aleudar por otros 20 minutos con la freidora completamente apagada. Pasado ese tiempo, las bolitas han crecido un poco más. Enciende la freidora a la temperatura ajustada de 180 grados y se deja hornear por 7 minutos. Pasado este tiempo, ajusta la temperatura a 150 grados y deja hornear por otros 8 minutos. Este tiempo puede variar de acuerdo a la potencia de tu air fryer. Finalmente, después de asar, pon un poco de margarina o mantequilla por arriba del pan para dar brillo. Aquella receta ya está lista. Puedes hacer un cafecito y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios y seguiré respondiendo a todos los que dejaron el nombre de su ciudad y agradecerte por compartir esta receta. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!